Música Viajé para Estados Unidos en el 94 Y vine una vez a conocer por aquí a Perkín y me gustó la zona y empezamos a trabajar acá Con este sueño de tener un lugar acá para las familias y para las iglesias, para hacer eventos Tenemos un aproximado para cerca de 100 personas para que puedan dormir tranquilamente Y tenemos dos cabañas, 10 cuartos y tenemos mirador Tenemos también ahí una primicia en el... estamos construyendo algo también ahí en Yoloiquín Vamos a hacer un centro turístico también por ahí Y pues mi... la idea de invertir acá en El Salvador Pues el hecho de que soy de acá de El Salvador Y pues también por el tema de la seguridad que es completamente otro nivel ahora Uno ya viaja con más confianza Porque primero la pensaba uno todavía para viajar acá al país de uno mismo Y ya no estaba muy segura la cosa Y pues eso da mucho más ganas de invertir en el país que uno nació Y es un país muy hermoso para poder invertir y hacer su sueño realidad Música Ahora como gobierno del presidente Nayib Bukele y como nueva asamblea legislativa Estamos creando un ecosistema para que nuestros hermanos en el exterior Se decidan a invertir acá en el lugar donde ellos se fueron Que alguna vez tuvieron que emigrar Pero ahora están regresando y brindando estos hermosos lugares Ya nadie viene con miedo Y por ende muchas personas en el extranjero hoy están tratando de invertir en El Salvador Por ser su país natal y por la seguridad que se está viviendo Nos es grato presentar la naturaleza Este lugar es un sacrificio de uno de esos salvadoreños que viajan a... Del extranjero Y es así como Don Juan Prudencio vino a invertir a este lugar Música El país está agradeciendo este gran torrente de inversiones que están viniendo De nuestros hermanos que viven en el exterior Que están impulsando el desarrollo económico de nuestro país Agradecidos totalmente con todo el esfuerzo y el sacrificio que han hecho trabajando en el exterior Pero que ahora están devolviéndole al país parte de lo que ellos han logrado en tierras lejanas Música 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 Música